¡Para ganar de la guerra primero! ¡Para ganar de la guerra primero! ¡Para ganar de la guerra primero! Primero echando la dirigencia. Si no, no hay forma. Tenemos que sacar azul a azul, alguna vez por todas, y recuperar al club para que los referentes empiecen a volver. Cambiar a los dirigentes. ¿Qué habría que hacer para convencer a Jorge Sampoli a que vuelva la 1? No sé, pasión. No, si es un color que es Sampoli, siento de verdad los colores azules para volver. Por favor Sampoli te pedimos ayuda. Consulta, ¿cómo hacer para convencer a Sampoli que pueda volver a la 1? ¡Con Lucas! ¿Y por acá? Por amor no va a tomar los colores. Si él es hincha la 1. ¿Qué habría que hacer para convencer a Sampoli que vuelva la 1? O sea, debería que volvamos la amateurismo. El amateurismo es lo que prima. Ahí vuelve Sampoli a la 1. ¿Y tú? Y Vargas, Vargas. Hay que recordar los buenos tiempos. Señor, ¿cómo convencer a Sampoli de que pueda volver a la 1? Sí, señor. Lo mejor. Puede ser. Sería lo mejor. ¿Pero con qué? ¿Con qué se convence? De pasión, pasión. Por el club, por el club. A él le gusta el club, le gusta la 1. ¿Pasión? No, difícil. Muy difícil. La verdad es que no creo que vuelva, pero... Hay que sacar a Sartor. Yo creo que por ahí pasa. La única forma es convencerlo. ¿En tu caso? Yo creo que si podemos jugar mejor así, y nos mejora la cosa, yo creo que ahí Sampoli podría llegar. ¿Qué hacer para convencer a Sampoli? No, es imposible que vuelva. Es imposible que vuelva. Disculpen, pregunta cortita. ¿Qué hacer para convencer a Sampoli de que voy a volver a la 1? Uff, está difícil. Está difícil, pero nada, que se entusiasme con los colores que él ama nomás, pues. Y que venga a reinventarse y a volver a lo que fue hace unos años atrás, que fue un crack. ¿En su caso? ¿En su caso? Igual, ojalá que venga, que va a levantar el ánimo, va a levantar el equipo y le va a servir venir a Chile. Vale. ¡Vale a la guerra que quiero! ¡Vale a la guerra que quiero! ¡Vale a la guerra que quiero!